Un total de 105 autobuses producidos por Yangshikama Business Bus Company Limited fueron enviados al mercado de Oriente Medio el miércoles. Este fue el primer pedido de autobuses para el mercado extranjero entregado en la provincia de Yangshi, en el este de China, desde que comenzó el brote del nuevo coronavirus. Desde el 10 de febrero, Yangshikama ha reanudado la producción bajo la dirección del gobierno local, con medidas de protección para contener la propagación del coronavirus. Recibimos nuestro primer pedido de 2020 a finales de 2019 para enviar 500 autobuses al mercado de Arabia Saudita. Ahora la producción general va bien. Hemos completado el primer lote de 105 autobuses. Estamos entre el primer grupo de compañías que reanudaron el trabajo el 10 de febrero. Con el personal actual y los uniformes disponibles, estamos trabajando en dos turnos de manera ordenada para garantizar que nuestros pedidos se entreguen a tiempo. La rápida reanudación del trabajo no solo ayuda a cumplir con los pedidos a tiempo, sino que también gana más pedidos en el extranjero. Se espera que sus exportaciones tengan un aumento interanual del 50%. Con información de la oficina en Nanchang, China, Noticias Xinhua.